Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormía Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Aunque no quieras ya venir Lloran las rosas 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 Lloro conmigo Lloro conmigo días. ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos. Y tiene que haber una salida. Es que no hay salida. Ayúdame. Escúchame bien. Sí hay una solución. Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es. Es que no entiendes, ¿verdad? Vente a vivir conmigo. Por favor, ¿a dónde? A donde sea. Vámonos de aquí, vámonos de México. Tú sabes que mi papá es capaz de todo. ¡Te amo, carajo! Yo también te amo. ¿Por qué me haces eso, mamá? Que no tienes que lo amo. Tú que sales del amor. ¡Te odio! ¡Te odio! Que el amor se está muriéndolo, tras el puertón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, oscuras y en su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy, en todas las canciones, en todas las canciones, en todas las canciones, en todas las canciones. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos, en todas las canciones, en todas las canciones, en todas las canciones, en todas las canciones, en todas las canciones. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme hacia abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es, cuantas ganas de descargar dentro de tus almas. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre, diría, yo quería, sí quería. ¡Échale, muchachos! ¡Vaya, lloy! Los momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan, y así es el amor Tu más no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo, con tus ojos... ¿Por qué me haces esto, papá? Que no tienes que lo amo Tú es que sales del amor súbete inmediatamente ¡Gózame! No me voy a subir No No me voy a subir, no ¡Dejame a dormir! ¡Déjame a tomar! ¡Déjame a tomarme, déjame a tomarme! ¡No! ¡Hija! ¡Hija! ¡No! ¡Sí quería! ¡Cuántas parejas que se aman hoy! ¡Y yo esta noche sin tu amor! ¡Hija! ¡Hija! ¡No! ¡No, mi amor! Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como la lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Cuando el azul del cielo, el paciente de los dos El causo, como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Es que este amor es azul, como el mar azul, como el mar azul, un día la nación y un sol, un azul como una lágrima cuando hay perdón, tan pura y tan azul que me ha vuelto el corazón. Es que este amor es azul, como el mar azul, un corazón del cielo que suelta la paz, un corazón como el lucero de nuestra pasión. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó. El más oscuro rincón me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón. No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Y en sus ojos vi el error que mi ego cometió. Poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba, ya no puedo regresar el tiempo atrás. No sabía que con su partida, no sabía que con su partida, se iba a ir detrás toda mi vida. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella, así era ella. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras. Era blanca y yo era gris, era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años. Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar llenando con tu luz. Las sombras de mi soledad. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años. Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar llenando con tu luz. Las sombras de mi soledad. Las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí. Que no me dejarás, y así podré vivir, el dulce amor que tú me das. Que no me dejarás, y así podré vivir, el dulce amor que tú me das. En ti, en tu mirar llenando con tu luz. Las sombras de mi soledad. Las sombras de mi soledad. Las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí. Que no me dejarás, y así podré vivir, el dulce amor que tú me das. La maldad a mi pas kojeras. Si no me dejarás, sí kayak desellda. Aun te lo затемcasga con tu luz. En ti, en tu mirar llenando con tus luces. En ti, en tu mirar llenando con tu luz. ¡A tu mirar llenando con tu luz! La mala más nosло es una gran cárla que tú me disteñe. Ah! Cor Hyebangs Harakat. Pasos cantos? Música Lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Música Tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no te estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no te estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor No hace falta No hace falta Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No hace falta No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No hace falta Que demuestra Que demuestre Que recuerdo con detalle Cada fecha Con claveles Que nos juzgue Que se mire en el espejo Y se confiese Es tan grande Es tan grande El sentimiento Que nos une No se vende No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Vestida de novia Por aparentar No hace falta Nos ramos de flores Nos sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más Solo pido tiempo No pretendo Transformarte No pretendo Transformarte Solamente si prestamos atención Ahí es del arte Escucharte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos Y tus labios En mi cielo Como descuidarte No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Los ramos de flores Nos sanan dolores Si busco Y no estás No hace falta Guardar los secretos Se lleva el respeto En la complicidad No hace falta Decir que es perfecto Fingir que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Vestida de novia Por aparentar No hace falta Los rabos de flores Nos sanan dolores Si busco Si busco y no estás No hace falta Si busco y no estás No hace falta Si busco y no estás Vestida de novia Por aquí Vestida de novia No hace falta ¡Suscríbete! 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 Están llorando estrellas, en nuestra habitación En mi boca me llamo Están llorando estrellas, en nuestra habitación En mi boca me llamo Están llorando estrellas, en nuestra habitación En nuestra habitación En mi boca me llamo Están llorando estrellas, en nuestra habitación En mi boca me llamo No hace falta, que aparente, tú conoces cada línea de mi mano y me convence. No hace falta, que nos pruebe, si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles. No hace falta, que demuestre, que recuerdo con detalle cada fecha, con claveles. Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese, es tan grande el sentimiento que nos une y no se vende. No hace falta, llevarte a la gloria, vestida de novia, por aparentar. No hace falta, nos bramos de flores, nos sanan dolores. Si busco y no estás, solo pido tiempo para más. No pretendo transformarte, solamente si prestamos atención a y estelarte. Escucharte y desnudarte, si tus ojos y tus labios en mi cielo, como descuidarte. No hace falta, llevarte a la gloria, vestida de novia, por aparentar. No hace falta, nos ramos de flores, nos sanan dolores. Si busco y no estás, no hace falta guardar los secretos, se lleva el respeto en la complicidad. No hace falta, no hace falta decir que es perfecto, fingir que eres mía, frente a los demás. Frente a los demás. No hace falta, llevarte a la gloria, vestida de novia, por aparentar. No hace falta, llevarte a la gloria, vestida de novia, por aparentar. Si busco y no estás, no hace falta guardar. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Gracias por ver el video